Hola Maya, hola Maya, oye mi amor, me dijeron que no has querido comer, no has querido comer ni pollito, ni latita, ni sobrecitos, absolutamente nada Maya, necesito que le eches ganas mi amor, no podemos seguir con las quimioterapias si tu no quieres comer. Te hicieron tus examencitos y estás bien, o sea tus niveles pues ahí van, pero necesito que le eches más ganas mi amor, necesito que comas, si mi amor, si, yo no se, ay te gusta que te hagan piojito verdad, si me encanta señor babado, pero me siento muy malito. Ay mi amor, yo no me di por vencido contigo, viajé más de 300 kilómetros mi amor, necesito que seas fuerte, 300 kilómetros para ir a buscarte, estabas un pueblito ahí, olvidado por Dios, entonces échale ganas, si, ya te taparon ahí tu, tu ese, y es que es ese tumor maloso que te está haciendo daño mi amor, necesito que comas para que entres a quimioterapia, si, ya hay una pequeña reducción de esa cosita, necesito que seas fuerte, si, te quiero Mayito, muy bien niña, te paraste de tu camita, estás tomando agüita, si, eso es, muy bien, estás tomando agüita, mira esa cosa como toma agüita, este sí, es más, yo ya te voy a hacer caso, ya voy a luchar un poco por mi vida, exacto, ay, muy bien, muy bien, échale muchas ganas Maya, muchas, muchas ganas, bueno, vamos a hacer una promesa tú y yo, eh, ¿me prometes que le voy a echar muchas ganas? Sí, sí, te prometo que le voy a echar muchas ganas, señor bebé, sí, mi amor, sí, te lo prometo, tú confía en mí, le voy a echar muchas ganas. Pues muchachos, les cuento acerca de Maya, Maya no tiene mejoría, Maya la quimio, este sí le está ayudando, pero la perrita ha dejado de comer, y no le pueden hacer la quimioterapia hasta que ella coma y reponga sus niveles, ya le están cambiando las medicinas, le están poniendo un eta, o sea, Maya se está tomando una farmacia de medicinas, o sea, es, es impresionante, no he querido comer a esta cachorrita, ya le van a poner comidita por este, bueno, pues, por la venita, pues, para que coma, la está manteniendo hidratada, y es un caso muy delicado, muchachos, de verdad, o sea, el tamaño del tumor que tiene esa perrita es impresionante, es gigantesco, o sea, es, 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 es grandísima, de verdad es, oye, Orlando, y pues, ¿por qué no se lo quito?, porque primero tienen que reducirlo con las quimioterapias, las quimioterapias, perdón, porque por dentro de sus partecitas íntimas de Maya, también está completamente, o sea, es, es como una colmena, ven que las colmenas tienen como hoyitos así, o sea, así está todo, todo, de verdad es, jamás había visto algo así, es impactante, es, es impresionante, o sea, yo me quedo y, y me pongo a pensar y digo, no manches de cuánto tiempo tuvo que haber pasado esa perrita en la calle, para que, para recibir ayuda, y a nadie, absolutamente nadie hizo nada, pero, pues, bueno, muchachos, les estaré informando acerca de este Maya, mándale muchas buenas vibras a la pequeña Mayita, y, pues, bueno, si la quieres apoyar, el link está en mi perfil, realmente no importa la cantidad, lo que es realmente importante es que se recupere Maya.